Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos donde les traemos los desafíos de San Valentín, evento de San Valentín o desafíos de la semana número 11 aquí en Forna, temporada número 5. Así que vamos a comenzar con todo ello, recordemos que tenemos una guía con todos los desafíos completos por si quieres pasar a revisar aquí al canal. Como siempre, recuerda antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita para estar 100% al tanto de todo esto y recuerda que todos los días hacemos directos por este canal de YouTube. Unas cuantas horas antes de la tina de Fortnite para verlos siempre en vivo con todos ustedes, así que ahí los estaremos esperando. Y vamos hacia el desafío el cual dice, sírveles una cena lujosa a palito de pescado y a su cita en cualquier restaurante. Yo te voy a mostrar las tres ubicaciones ya que hay tres apartados parecidos, vean aquí tenemos la cita de palito de pescado, ahí lo tenemos amigos en pantalla. Así que estamos exactamente en acantilados para que lo puedan ver ustedes tranquilamente. Vean aquí estamos exactamente atrás del restaurante del palito de pescado precisamente, aquí lo tenemos. Así que vamos rápidamente a los siguientes puntos, recordemos que estamos en modo repetición para que ustedes puedan ver un poquito mejor el mapa. Tranquilamente, vamos aquí a la parte de la granja, ya que aquí está muy cerquita el buen coliseo colosal. Y afuera de la pizzería también tenemos un lugar para cena ahí con el palito, así que ni tan mal. Y vamos a la última ubicación, la cual podemos llegar más rápido pues con esta bonita cámara. También recuerda seguirnos en las redes sociales, los links en la descripción o el nombre en pantalla. WhatsApp Gamer en todos lados amigos, prácticamente. También puedes usar nuestro código de creador que está ahí revita en pantalla. Así que vamos hacia el restaurante de la hamburguesa, muy cercano a lo que es Pantano Pegajoso o Cetos, como lo vemos aquí al ladito. Y aquí vamos a ver tranquilamente, aquí vamos, aquí está la tercera cena amigos, súper sencillo. Deja tu like, compártelo con tus amigos, nos vemos en la siguiente, cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!